¡SALENGER! Sí, he explicado básicamente todo lo que nos faltaba por entender, bueno, gran parte de lo que nos faltaba por entender del juego, no sé si todo porque todavía falta ver qué pasa con la hija del Harry Mason, la cual estamos buscando por aquí y demás, pero bueno, nos dieron, es que no sé cómo expresarme, joder, estoy corto de palabras hoy, nos dieron bastante información, ya está, no sé cómo decirlo. Y ahora, nos habían indicado que fuéramos a la depuradora de al lado del colegio de Midwich, porque había un pasadizo subterráneo, ya que todas las calles estaban cortadas, para llegar a una especie de lago o algo así habían dicho, en el cual habían visto a la hija del protagonista, y el protagonista está buscando a su hija, así que por eso estamos aquí. Ahora bien, en el anterior, anteriores streams, habíamos tenido varios combates contra bosses, contra una polilla, contra un gusano y no sé qué más, en los cuales habíamos gastado un montón de recursos, voy a hacer inventario porque hace dos o tres días que no juego, y esto es importante, llave de alcantillero, ok, supongo que para abrir puertas por aquí. Todavía tenemos el vídeo, que lo habíamos visto en el hospital, pero por algún motivo lo sé no tengo en el inventario, para algo servirá. Este líquido desconocido que lo pillamos en el hospital para algo servirá, ni puta idea. El flauros este lo pillamos en la iglesia hace tiempo para algo servirá, no tengo ni puta idea. Tenemos una curación, una ampolla, o sea, tenemos muy pocas curaciones. Tenemos solo a 46 balas de pistola, cuando yo he llegado a tener más de 200, 6 de escopeta y 6 de rifle, y no tengo nada más, o sea que, con lo que llevo ahora debería ser suficiente. Estamos en verde de vida también, así que espero que no me jodan. ¿Se oye bien el juego, gente? Creo que está muy bajito. O sea, si me lo subo a tu perro jajos, lo oigo, pero creo que está muy bajito. Se viene otra espiral de vida y muerte. Espero que eso no sea un aviso de lo que va a pasar, pero sí, seguro. Keep out. Vale, vamos a... Debería ser por aquí, supongo. Porque ya llegamos hasta aquí rápidamente, de hecho tengo el mapa. Vale, no sé cómo leer este mapa. Ya de primera vez empezamos mal. Es diferente a otros mapas que he visto por ahí, pero bueno. Esto no me suena, así que supongo que por aquí no habré pasado. La he abierto. Ok. Para eso era la llave del alcantarillado, supongo. Así que vamos a continuar por aquí. Si me estoy equivocando de puerta, pues... No tengo ni puta idea, porque es que ahora sí que me suena. Ahora sí que me suena. Creo que me estoy equivocando de puerta. De hecho, ahora están empezando a... Está empezando Harry a pintar en el mapa. Voy a probar la puerta de atrás, por si acaso. Porque esto sí que me suena ya. A ver, va a llegar el día en que no podría hablar por miedo al ban. No, lo que sí que me molesta es que... Ese tipo de comentarios, como si fuera un ogro que baneaba por todo. En realidad nunca, casi nunca baneó. De hecho, sí que me molesta bastante ese tipo de comentarios. O sea, prefiero que me hagáis spoilers antes de que... Sigáis con la bromita esa. Vale, entonces... Esto sí que me suena 100%. Así que era por el otro lado. Era por el otro lado. Sí, era por el otro lado. O sea, que todo lo que sale en el mapa es lo nuevo. Sí, porque yo vine de aquí. O sea, todo lo que sale en el mapa es lo nuevo. Interesante. Vamos a tener una zona bastante... Bastante larga. Para investigos. Vale, nos indican escaleras. Escaleras supongo que sean hacia arriba. O sea, que saldrán a la superficie. Uno de los dos caminos va a estar cortado fijo. Vamos a ir primero hasta el del fondo. Y luego vamos a mirar, por ejemplo, izquierda. Todo depende de... Hay algo en el techo. Todo depende de... A qué enemigos haya. De cuántos enemigos haya. Y si tenemos que disparar o no. Y aunque no suena la radio. Eso que hay en el techo. Lo estáis viendo, supongo. Eso es un puto enemigo fijo. De hecho... Juraría que lo he visto desde fuera. Sí, lo veis ahí a... Bueno, lo tapa el chat. Vamos a mover el chat. Vamos a mover el chat. Lo veis ahí arriba a la derecha. Creo que está muy oscuro en el... En el stream como para verlo. Pero esto... He mirado... Bueno, yo siempre al... Al abrir la puerta y... Pasar a una nueva zona. Miro hacia adelante, ¿no? Entonces, yo he visto como algo que se movía ahí en el techo. Ya antes de entrar a la sala. Pero no estaba seguro. Y ahora lo he visto al 100%. Hey, Pricey. What's up? Entonces... La radio no suena. Pero ese es un puto enemigo. O no. A ver, es que eso se mueve. Pero igual es una especie de... Construcción... O sea, igual son tuberías todo mal hechas. Todo pixel. Pero tiene como tres patas y una cabeza. Y se está moviendo claramente. O sea, eso no es cualquier mierda. O es la paranoia salen del hill. Ah... No, esto es un enemigo 100%. ¿Ves como es un enemigo? Si es que lo sabía. Pero es un... Hostia, es que sí que se mueve. Ah, yo creía que iba a mirar para ver si se quedaba quieto. Porque digo, igual es una especie de... O sea, le he visto las cuatro patas y le he visto como la cabeza o algo. Digo, igual es una especie de... Igual no suena el... La puta radio. Porque igual es una especie del típico enemigo planta que te come solo en un sitio pero no se puede mover o algo. No, es un puto enemigo. Ah, debo estar en rojo. Naranja, ok. Vale, entonces no puedo pararme a investigar porque tengo que... Su puta madre. Tengo que pasar rápidamente. Porque si no me comen. Voy a seguir recto. Hostia, no puedo seguir recto. Me comen. Sabía yo que uno de los caminos se iba a estar cortado. Su puta madre. No me gusta nada esto. No me gusta nada esto. Bueno, vamos a seguir para adelante. No parece que haya... Ok, vale. Cojonudo. O sea, que sí que bajan. Yo creía que se iba a quedar todo el rato en el techo. O sea, que se mueve, baja y es un enemigo. Cojonudo. Ah, al menos no voy a tener que gastar curaciones porque estoy todo puto muerto y he grabado al lado. Ahora bien, ¿podré disparar hacia arriba? Voy a... No estoy como para gastar balas, pero... He dado toda la vuelta. No estoy como para gastar balas, pero voy a intentar quitarme lo del medio para investigar toda esta zona. Estaría bien por el quitarme lo del medio. Sí que apunta arriba. Qué buen sonido cuando cae, tío. Ok. Vale, he gastado ocho balas. No estoy como para gastar en mierda, pero... Sobre todo, siendo el final, debería estar ahorrando con más razón. Pero me gustaría investigar... Todo esto. Vamos a mantener la vista hacia adelante porque tiene que haber más. Eso está claro. Pero vamos, que me gustaría investigar esto al 100% porque... Puedo tradear balas de escopeta por, por ejemplo, alguna curación que no veo si no lo investigo o por balas de escopeta o por balas de rifle. Así que yo creo que si es solo uno o dos me puede salir rentable intercambiarlo por mejores municiones o por mejores objetos y demás. Vale, ese es otro enemigo. Eso está bien, bueno, ojalá. Ok, he gastado otras siete balas. No estoy para gastar. No estoy para gastar, pero bueno. De momento... Van dos. Si hay más... Debería dejar de disparar. Porque tampoco estoy viendo... Vale, dos barcas que esto... No llegué a verlo cuando me mataron la otra vez. De hecho, no llegué a pasar del punto de guardado. Yo en otro sitio de estas alcantarillas llegué a ver barcas. Y luego me mataron o algo así. Pues entonces ya no hay enemigos, así que puedo investigar todo esto bien, a ver si me puedo subir o lo que sea. Si en el otro lado me podía subir... De hecho, tenemos que cruzar. Ah, si en la otra zona que la vi podía subir... Y por lo que sea saltarme algo de... De esta zona... No tengo ni puta idea. Aquí tiene que haber alguno en el techo, pero no puedo mirar hacia arriba. Vale, no hay más caminos. O sea, que tengo que subirme la barca a 100%. Porque nunca vi la bifurcación al otro lado que se pudiera pasar o algo. Y no se puede subir. De hecho está el portón cerrado, así que aunque se pudiera subir no podría hacer nada. Vale, obviamente le estoy dejando algo. Y por este camino... Hacia el fondo no he mirado. Así que se pasará por aquí. Ah, no, pero esto tiene... Esto interconecta, hostia. Menos mal que lo he oído de fondo. No veo el charco de sangre verde. Bueno, creo que es eso. Ah, pfff. No debería estar disparando más. No debería estar disparando más. Pero hoy no sé por qué. En vez de ponerme el survival horror y ahorrar. Hoy estoy en modo... Quiero ver el puto juego en vez de correr. Y había dicho que podía estar tradeándolo por balas mejor. Eso por lo que fuera. Pero de hecho no estoy tradeando una puta mierda. Lo único que estoy haciendo es gastar. ¿Qué? 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 Es que hay muchos también, joder. ¿Está vivo? No, está muerto. Hay muchos como para investigar tranquilamente. Ok, me estoy quedando sin... Me estoy quedando sin nada. Vale, túnel... Esta era la bifurcación. Ok. Tenemos en este túnel al fondo unas escaleras y al fondo de este otras escaleras, pero... Hay una línea azul que debe ser algún... Alguna exclusa, algún portón de... Para el agua. Hoy tengo que ir despacito. Aparte, se me ha jodido todo el puto directo ya de inicio. Así que me voy a tomar... Me lo voy a tomar con calma de momento. Porque entiendo que estamos... Cerca del final. Y seguro que me van a putear de alguna forma. Esto no es ningún portón, sino que es una... Vaya. Y esto va a estar cerrado. Estaba cerrado. Vale. Tenemos ya el alcantarillado por aquí. Antes de... Por si acaso, respawnean que no creo. Voy a probar por las escaleras del otro lado. Más que nada para investigar. Y luego volveré. De momento, ahí sé que tengo... Una puerta. Estoy oyendo cucarachas. Se oyen cucarachas. Voy a tener que pasar corriendo porque no pienso disparar a 5 o 6 cucarachas. Sería demasiada munición. Ahí están. Son dos. Me vamos a pasar rápidamente. Solo para ver qué hay. Vale, estamos aquí. What the fuck? Las tenía encima. Vale, vamos a subir y luego miramos la otra puerta. Al final me matan. Tengo que encontrar al chel y no puedo volver. O sea, que esto es para subir a la superficie. Ok. Lo había dicho al principio. Que si son escaleras, tienen que ser para subir a la superficie. Pero aquí nos está diciendo que este camino no lleva al lago. O sea que... Si lo han puesto será porque se puede ir en algún momento. No me gustaría volver aquí que respawnen los enemigos. Nos enfocan al suelo, así que... Cuando pongo la vista hacia adelante solo nos enfocan al suelo. Así que o bien el muro está muy cerca o no nos quieren enseñar el sustituto que hay adelante. Y se oyen cucarachas. Si vienen tengo que esperar a que pasen el puente y luego pasar yo. Si no me van a hacer bodyblock. Caminos de izquierda y derecha. No se puede ir porque son el canal. O sea, es todo de frente y luego a derecha la escalera. No voy a estar corriendo. Ahí están. Se oían. Y aquí la escalera. No he podido investigar el otro... ¿Quieres subir? Harry Mason, hijo de puta. No he podido investigar el otro lado, pero supongo que no habría nada. Espero que no hubiera nada. Pero vamos, no voy a gastar un montón de balas en las cucarachas. Un puto botiquín. Esta de puta madre no sé qué hace un botiquín en medio de una alcantarilla. Pero bueno, también como las balas y demás. Así que no me voy a quejar tampoco de que me den cositas. Ahora bien, tenemos un bicho en el techo. Ahí arriba se ve. A vosotros igual no lo veis por el chat, pero lo he movido lo justo para que se vea. Tenemos un bicho en el techo. Y no me dejan mirar hacia abajo, así que... No debería seguir disparando. Espero que se diga el juego, gente. Creo que lo tengo demasiado bajito. Creo que está demasiado bajo. Voy a comprobar una cosa en un segundo. A ver el mezclador de volumen, a ver cómo está. Si está igual que... Creo que está igual que como lo dejé la otra vez. Así que supongo que está bien. No debería seguir disparando. Porque como haya un boss delante o algo, voy a tener que matarlo a martillazos. Ahora bien, esta nueva zona es jodidamente amplia. Si me pongo a disparar, me quedo sin balas. Porque habrá un montón de enemigos. Y si no disparo, muy probablemente muera. Vamos a ir primero a la derecha. Sé que ponen la escalera a la derecha del mapa del todo. Cuando digo derecha, me refiero a la derecha del personaje. O sea, a la izquierda del mapa. Vamos a ir primero a la izquierda del mapa a investigar eso. Probablemente me peguen. Y luego iré directamente a las escaleras. Creo que he visto a dos. Mierda, puto móvil. ¡No, ha bajado! Vale, aquí podría... Podría haberme ido hacia atrás e intentar esquivar y demás, pero su puta madre. Voy a silenciar el móvil un momento. Por algún motivo, si no lo doy bloqueo, no me dejas silenciarlo. Todo mal hoy. Vale. Me quedan 11 balas de pistola, 6 de escopeta y 6 de rifle. Estoy jodido. Estoy jodido de cojones. Vale, ya hemos visto que eso... YGX ahí, todo puto cortado de mierda. Ok, cámara cojonuda. ¿Qué pasa, como? Muy buenas, tío. Mucha suerte, estaréis viéndolo desde la sombra. Muchísimas gracias, tío, por apoyar el puto stream siempre, tío. Ahí estamos. Vale, por aquí... Mucha cámara de circunstancias, pero no me dejan hacer una puta mierda. ¿Cómo os aparecen? Oh, espera. No, sí, no me dejan hacer una puta mierda. Ahí ese buen bendito avión, muchas gracias, tío. Vale. Aquí tiene que haber algo en el futuro, pero lo que es ahora mismo... O bueno, no tiene por qué haber nada. Es un puto camino cortado sin más. Ok... Entonces la cámara de situación ha sido un poco como para... Por joder. Eh, 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 eh. ¡Ah, te he visto, hijo de puta! Te he visto, cabronazo. Casi me da como, eh. Casi me da como entera. Voy a pasar corriendo. Es que, como tengo que disparar a todo el mundo, ya solo me quedan ocho tiros de pistola. Ahora me persiguirá por detrás. Se me está persiguiendo por detrás. Había otro en el techo. Y cucarachas. F. No, me van a quitar un montón de vida solo para pillar la fabada. Ya me han dado dos golpes. Voy a tener que intercambiar. O sea... Ha estado bien y tal, pero he tenido que intercambiar la vida por 15 balas. Está guay. Porque me faltan ahora. Hostia puta. Putas cucarachas de mierda. Por aquí no es por donde he venido, ¿no? No, por aquí voy bien. Ahora debería ser izquierda. Me gustaría investigar el... De hecho voy a investigar el resto, por si acaso. Hay otra puerta. Hostia, pero... Tiene muy mala pinta esto. O sea, por el lado de la escalera deberíamos salir al lago. Y por este otro lado habrá recursos. Qué hijos de puta, macho. Joder. Habrá recursos por aquí. Me lo estoy jodiendo. Vale, esta se abre. Vamos a comprobar si la otra se abre. Porque fijo que la otra está cerrada. Y esto... Ah... Estaba claro. Ahí está. El puto señor mantis... Raro. Tenía que estar cerrada. Si no, podríamos haber salido directamente al objetivo. Así que... Por aquí debe haber algún tipo de llave. Su puta madre con los cucos. Ocho de mierda que yo quiero investigar. Vale, pues nada, voy a... Y no puedo matarlas a todas, obviamente. Serían demasiados tiros de pistola. Vale, pues nada. No puedo ver lo que estaba a la izquierda. Me recuerda... A... La zona del Metal Gear donde está el Sniper Wolf con Meryl. No voy a decir más. Por el suelo y... El color o algo. No sé. Extraño recuerdo. Ah... Tiene que haber una llave al fondo o alguna... Móvila. Y te voy a pasar súper puto corriendo... ¿Hay puerta a la derecha? No. He acertado el camino a la primera. Te voy a pasar súper puto corriendo porque en la derecha están las... Los bichos estos chungos. What? No me enseñan lo que hay al fondo. Qué hijos de puta. Creo al final que mi camp está mucho más pequeña que el resto de días. Vamos a... A aumentarlo un poco. Creo que... Ahí está. Creo que... No sé qué iba a decir. Vamos a prepararnos un poco, ¿no? No me gustan los sonidos de este juego. Hoy estoy en modo todo sale mal. En modo calma. En modo despacito. En modo disparar. En modo acojone... Bueno, acogele no. Pero en modo... Tomándolo con calma y demás. Modo precavido. Y a veces ser precavido es malo. Porque si voy tan lento... Ahora no me enseñan lo que hay delante, hijos de puta. Si voy tan lento... Y disparando a todo el mundo. Gasto balas. Y es contraproducente esta mierda. Nada, que le fallen. No voy a gastar escopeta por si acaso hay algún boss. Solo me caen 6 de escopeta y 7 de rifle. Acabo de pillar de pistola. Así que tengo 26. Para matar a 4 bichos mantis me da. Una mancha de sangre. Y en cuanto la vea... En cuanto la mire... La muerte. La muerte. No. En el agua hay una llave para salir del alcantarillado. Me la llevo... Estaba claro que tenía que haber una llave para abrir la otra cosa. Pero en cuanto la pille... Me van a arrastrar al puto agua y me van a matar. Bueno. Algo... Algo tenía que pasar. Era obvio. Eso no me gusta. Creo que era por el otro lado. Sí, era por el otro lado. Y lo había visto. Lo peor es que lo había visto. Que era por el otro lado. No guardo desde hace mil putos años. Así que... Voy a gastar todas las curaciones. No guardo desde hace mil putos años. Joder. Cuanto dura. Había un 50% de cosecidades esas, eh De hecho, había menos de un 50% Porque yo sabía que no era por ahí ¿Por qué disparas al muerto? Me voy a dejar remis, ¿no? Tengo que repetir, este es el puto principio del stream Lo cual no está tan mal Porque así no gasto ni una puta bala Y ya sé todo lo que hay por delante A no ser que... Oh, sí Vale No voy a gastar absolutamente nada Lo único que... Solo había 15 balas y una fabada Si paso de ellas Si paso de ellas está de puta madre Porque me quedo mucho mejor que como está Y un botiquín más adelante Hemos perdido un cojón de avance Pero ahora puedo rusear lo que flipas No, espera, creo que era por el otro lado No, espera, era aquí derecha Y aquí... No, 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 por aquí no era Por aquí no era Aquí llegó a un dead end Ah, tú Payaso Hijo de puta Vale, tengo que... Era por donde estaba yendo Pero tengo que hacer algo con estos bichos Desde aquí podría hacer la vuelta maestra y... Y morirme Oh, qué bueno que sea, joder Han hecho exactamente lo que yo quería Soy buenísimo Ah... Lo único que me ha comido más estrellas que debería Ah... Si no recuerdo mal Era aquí al fondo Soy buenísimo What the fuck Era... Era por la derecha Era... No, por aquí era un dead end Por aquí era un dead end, creo No estoy haciendo daño No, no, era por aquí Qué cojones Aquí había cucarachas y al fondo Vale Ah... Sigo en verde De puta madre Porque... La otra vez disparé como... Las 31 balas Pues cojonudo Sí, de puta Totalmente rentable Si sigo en verde Después de comer en cuatro hostias Ah... No, no, no No me comas, no me comas Ah, sí que no era por aquí Esto era... Sí que no era por aquí Su puta madre Sí que no era por aquí Sabía yo que no era por aquí Lo he dicho al principio ¿No era por aquí? Ah, no, sí Sí, sí es por aquí Pues no, no era por aquí Puta A ver Derecha Ok Y aquí delante debería haber Balas y una fabada Y... Y un ejército de putas cucarachas Tu puta madre Vale Vale Hemos ahorrado Hemos ahorrado De cojones Porque antes disparé Lo más grande en balas Y sigo en verde Oh, el botiquín Tu puta madre Casi me lo dejo Porque ya sabía Porque ya sabía que en las alcantarillas Lo más normal es encontrarte botiquímenes Y balas de pistola Y demás Creo que fui a la derecha Y la derecha Y la derecha no era buen camino Pero no recuerdo por qué Hostia, está plagado el puto techo de enemigos De hecho, creo que fui corriendo Sin ver hacia dónde Porque había un montón de enemigos Así que... Hostia, fui al otro lado Vale, está bien Pero déjame esas Y me suena que por aquí Tampoco había nada Ah, sí Me sonaba bien Uff Había otro Puta madre Aquí al fondo era Donde estaba la fabada Y las balas ¿Cómo estoy de vida? Sigo en verde De puta madre Si quitan poca vida Puedo simplemente ignorarlos Las cucarachas son las que me quitan más Por algún motivo Puta cucaracha Ahí está Dámelo, dámelo todo Dámelo todo Antes de que vengan Las putas cucarachas A comer Ya me ha comido el pie Tu puta madre No, no, no Estoy muerto Me han dado tres hostias Debo estar en rojo No quiero tirar colaciones Sigo en verde ¿Que tengo inmortalidad ahora o qué? Me he comido como cinco hostias De... De bicho Verde chungo Y tres mordiscos de cucaracha Y sigo en verde Fuck Estoy más o menos Donde estaba No Vale A la izquierda del personaje O sea A la derecha del mapa Está cerrado Y tengo que pillar la llave Del otro lado Y al huir No te vayas por el lado De antes Nota mental Putas cucarachas Espera Espera Yo fui por la derecha La otra vez Creo No, fui por aquí Vale Ya hemos recuperado Todo el avance perdido Y hemos salido ganando Porque no me he curado Hemos salido ganando Espera Yo al empezar Tenía un botiquín Y una ampolla ¿Me tiré un botiquín? Pero si he pillado Debería tener dos botiquines ¿Me tiré el botiquín En algún momento? No, porque he recargado El activo de guardado Y yo al empezar El activo de guardado Tenía un botiquín Y una ampolla No he cogido el botiquín Al final ¿Tengo Alzheimer? Ni puta idea No he cogido el botiquín El activo de guardado No he cogido el botiquín